hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal de su boy hunter en el vídeo de hoy os vamos a hablar de uno de los grandes componentes que se usan mucho en la cosmética coreana vamos a hablar de la baba de caracol si os entra curiosidad y queréis saber más sobre este maravilloso componente y sus múltiples beneficios se lo mirando el vídeo la baba de caracol tiene muchísimas propiedades pero nosotros en el vídeo de hoy sólo vamos a hablar de las cinco más importantes y las que tienen más aplicación cosmética primer beneficio de este componente es que es muy hidratante pero también balancea el ph de la piel es decir es un hidratante que hidrata desde las capas más profundas de la piel hasta las más externas pero es válido tanto para pieles secas como para pieles grasas ya que hidrata sin modificar el ph de la piel y sin modificar lo que es cómo funciona nuestra propia piel punto número 2 es que es regenerante lo cual lo conviene en un excelente componente para librarnos de marcas de acné pequeñas cicatrices y favorecer la regeneración de las células de nuestra piel punto número 3 favorece la generación del colágeno el colágeno es un componente presente en nuestras propias células y es lo que nos mantiene la piel del rostro sobre todo joven tersa y firme punto número 4 ayuda a mantener la elasticidad de la piel la elasticidad de la piel es lo que hace que nuestra piel parezca más jugosa más sana y por ende más joven la mayoría de productos que favorecen el colágeno también favorecen la elasticidad pero en el tema de la baba de caracol sus resultados son impresionantes y punto número 5 y último es excelente para calmar irritaciones cutáneas lo cual lo hace un componente excelente para las pieles sensibles y bueno chicos y chicas ha sido todo por este vídeo de hoy esperamos que os haya gustado mucho y recordad que como siempre en nuestro blog subo y hunter puntocom tendréis toda la información mucho más ampliada y además os hablaremos de varios productos cuyo componente principal es la baba de caracol yo soy macarrilleta y nos vemos la semana que viene chao chao